Los de la primera fila comiendo en clase Oigan, escuché uno a papá ¿Qué papá? Nada, nada, nada Ah, pero los de la última fila Ok, como les decía Sigan, sí Sigan, ¿sí hacían eso? Podían ver el video de Luis Méndez Pero, ok, pueden ver el video Mientras, el de Luis Méndez Mientras hacen el examen ¿Alguien quiere papas? ¿Quién quiere unas ricas papas? ¿Quién quiere unas ricas papas? Mira, ¿quién quiere? ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? Ah, puedo hacer muchos Mmm ¡Mmm! 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 Yo traje Nutella con... Yo traje Nutella, pero no traje pan ¡Ay, no te preocupes! Yo traje pan ¡Ay, gracias! ¡Mmm! ¿Quién más quiere papas? ¿Alguien tiene papas? ¿Alguien tiene papas? ¡Mmm!